¡Suscríbete al canal! Si quieres pegarle fuerte con el spain, a lo mejor tiene menos control y se le va. La base seguro es fácil, vamos a ver. ¡Ahí está! Bueno, pues más o menos eso, más o menos eso es ir ensayando y cogerle el truquillo. Al final, la fuerza esa y ya está. Bueno, lo voy a pegar como yo creo que más o menos la tienes que pegar. Vale. Pero lo mismo me sale regulado, ya veremos. Tú lo vas a hacer mejor, ya veremos. Muchas gracias. Venga, mucha suerte.